aquí está este personaje señores Turki Alashid Turki Alashid que es el responsable de tantas peleas este hombre es el responsable este hombre cuando hizo la revancha de Joshua y Andy Ruiz ustedes recordarán que fue la primera gran pelea a menos que yo recuerde que se hizo en Arabia la revancha de Joshua y Andy Ruiz este hombre la hizo pero no sabíamos quién era la figura después siguen llegando peleas por allá peleó Jay Paul por allá vimos la pelea de Uzi y Joshua por allá vimos la pelea de Enganu y Fury y fueron llegando peleas poco a poco poco a poco y este hombre ahora nos trae esta cartelera esta pelea que sin duda alguna ha despertado mucho interés y que sin duda alguna también tiene un sentido histórico por lo que significa para el peso completo pero este señor Turki Alashid lo entrevistaron hoy lo entrevistaron hoy y dijo algo muy muy interesante porque una vez más de su boca de su boca él dijo que la pelea que él quiere la pelea que más le interesa ahora mismo al Turki es la pelea de Canelo y Crawford y guarden esto en mente guarden esto en mente en la entrevista él dice yo básicamente no voy a descansar no voy a descansar hasta que tenga esta pelea textualmente que es lo que dice el Turki yo espero que no se interponga ni un promotor ni un boxeador ni un organismo yo apunté la frase con que él termina la entrevista dice si lo queremos lo hacemos repito si lo queremos lo hacemos es decir que nadie se meta conmigo que no venga la AMB o el consejo o la federación a decirme lo que yo puedo y no puedo hacer yo voy a hacer lo que me salga lo que me ven en gana lo voy a hacer es lo que dice el Turki señores otra cosa que dice yo no le voy a dar 200 millones a Canelo yo no le voy a dar 200 millones a Canelo para que pelee contra un hombre contra el cual él no quiere pelear ah yo le voy y eso es lo que dice él yo le voy a hacer a Canelo una oferta tipo padrino usted recuerda la película el padrino cuando decía yo le voy a hacer una oferta que no podrá rechazar yo me imagino que el Turki le puede dar a Canelo entre 80 y 100 millones para pelear contra Crawford de hecho Crawford mandó un mensaje porque a Crawford lo invitaron invitaron a Ryan García invitaron a Teddy Atra han invitado una cantidad de gente Leroy Lewis en fin pero esa frase si lo queremos lo hacemos me recuerda mucho la frase de Canelo de que yo hago en este momento lo que yo quiero y peleo contra quien yo quiero son parecidas son dos frases de poder yo no puedo decir en el periódico mío yo voy a escribir de quien me dé la gana y cuando me dé la gana y el jefe mío me va a decir te voto lo mismo porque me da la gana son muy pocas las personas que tienen ese poder de dominar una esfera en la vida Canelo domina el boxeo como le ven en gana el Turki domina la promoción como le ven en gana hasta hace unos días atrás Eddie Hearn y Frank Warren se odiaban a muerte hasta hace unos días atrás era impensable una pelea de Bivol Beterbiev era impensable unificar en el peso completo eran impensables tantas cosas que se han dado y todo se ha dado porque este hombre tiene a su disposición una cartera enorme este hombre acaba de decir una cosa interesante también este hombre acaba de decir yo no sé que cuando hay dinero todo es posible él quiere la pelea de Crawford y Canelo para diciembre o enero atentos con todo esto diciembre o enero pero él también quiere para diciembre o enero un evento de UFC que según sus propias palabras según sus propias palabras él está diciendo va a ser tres veces no una no dos tres veces mayor que el que viene el 22 de junio el 22 de junio es bueno el 22 de junio es muy bueno Chimaev contra Whittaker Paglovich contra Volkov y otras peleas más que puede ser tres veces mejor que esto que puede ser tres veces mejor que esto estamos hablando quizás de McGregor peleando en Arabia McGregor es otro de los invitados es otro de los que está allá es otro de los que asiduamente va a las peleas invitado por el turquish y ha logrado una amistad muy grande con el turquish si McGregor en julio en junio ahora International Five Week le gana a Michael Chandler ustedes se imaginan que puede pasar estamos especulando aquí ustedes estamos especulando que puede pasar porque Islam Makache ya dijo que él quiere pelear contra McGregor si Islam Makache le gana a Poirier y McGregor le gana a Chandler óigame yo no digo porque ahora estoy especulando aquí pero que puede ser tres veces más grande que una velada que tenemos ahora en Arabia el 22 de junio que puede ser tres veces todo apunta a que Arabia entre diciembre y enero va a ser la capital de las capitales de las capitales y la meca la meca real se va a convertir entonces en la meca deportiva no Las Vegas no Nueva York no Londres no París no nada de nada estamos viviendo unos tiempos espectaculares súper espectaculares porque este hombre sencillamente que vuelvo y repito cuando hizo la pelea revancha de Ruiz y Joshua pasaba por debajo del radar pero ahora ahora está por encima hasta de Denaguay piensa en esto está por encima de Denaguay este hombre está en condiciones de decir a Denaguay yo quiero esto con esto hoy en la mañana un amigo que sabe mucho de UFC me dijo tú te imaginas que el Turkish diga yo voy a poner 100 millones para una pelea de Jon Jon contra Francis Engano porque no es un tema de dinero tú te imaginas que Jon Jon le gane y que este hombre diga yo quiero la pelea de Engano contra Jon pobrecito toma la final porque va a tener que seguir esperando y esperando te digo esto porque es increíble el poder que ha tomado su majestad su excelencia ha tomado un poder increíble y ya vamos a ver qué es lo que trae este hombre para 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 fines de año o principios del próximo bueno señores antes de responder preguntas hoy tuvo lugar el cara a cara más extraño que yo había visto el cara a cara porque no hubo cara a cara no hubo cara a cara todo el cara a cara fue Alexander Usik mirando a Fury y Fury no le dirigió la palabra ni le habló de frente siempre se puso de lado o de frente al público fue extraño pero fue muy interesante de eso vamos a mañana voy a dar mis pronósticos de esta pelea que está despertando mucho mucho interés recuerden hay más peleadores aquí en esta velada y y nada el sábado como termine la pelea voy a estar con ustedes hablando de todo lo que pase en ella conmigo conmigo